Integrantes de la comunidad universitaria, junto a invitadas e invitados de toda nuestra provincia, se congregaron en el Paraninfo Fray Francisco de Victoria para formar parte del acto central de la celebración por los 50 años de vida institucional de la UNCE. Dicha ceremonia contó con la presencia de las y los integrantes del Consejo Superior, quienes dieron apertura a este encuentro a través de una reunión extraordinaria. Seguidamente, se presentó la bandera oficial de la UNCE ante toda la comunidad, con quienes se compartió la alegría de contar con un nuevo símbolo para nuestra institución. En otro momento de la noche, se brindó un homenaje y reconocimiento a quienes supieron desempeñarse como rectores y rectora de nuestra casa de estudios, destacándose así su fuerte compromiso y vocación de servicio con la educación pública. Así también se entregaron placas conmemorativas por el 50 aniversario de la UNCE de parte de autoridades provinciales y municipales, como así también del Consorcio de Universidades Públicas Orcomoye. La velada cerró con una presentación artística a cargo de integrantes de nuestra orquesta estable. Ante una gran cantidad de personas, se reinició el proceso de discusión, de análisis, de crítica. Y esa experiencia que culminó con el diseño que hoy está plasmado en nuestra bandera de ceremonia, tiene un mensaje. Que personas distintas en edad, de trayectorias distintas, de profesiones distintas, de experiencias de vida distintas, a pesar de las diferencias, pudimos acordar. Y en las universidades, y por supuesto que en la UNCE, acordar a pesar de las diferencias, siempre nos lleva al éxito. Para este pueblo santiagueño, para todos sus habitantes, todos los que componemos la Universidad Nacional de Santiago del Estero, hemos labrado un presente de puertas abiertas, garantizando el derecho a la educación y sirviendo a la patria. Bienvenidos al acto central de nuestros primeros 50 años de vida institucional. Y hoy estamos aquí, celebrando la brillante proyección de esa universidad. Quizás evaluando lo que cada uno de sus máximas autoridades ha podido darle en el período que le tocó gobernar, con un amplio y premisario futuro en ciencias sociales, de la salud, de defensa del ecosistema tan lacerado por la ignorancia y la ambición desmedidas. En lo que a mí concierne, y creo que muchos de mis colegas estarán de acuerdo, en que se ve palpablemente avanzar la influencia de la universidad a hacerse como su etimología lo indica, cada día más universal, cada día más comprometida con el medio, cada día más imprescindible, trascendiendo su influencia los límites de la provincia. La universidad es fuente de oportunidades y es también una forma de transformar el lugar donde vivimos. Ojalá, y creo que es así, tengamos muchos hijos de hacheros, tengamos muchos hijos de empleados públicos, tengamos muchos hijos de empleados de comercio, tengamos muchos hijos de desocupados que encuentren en esta universidad no solamente una forma de vida, sino la posibilidad de mejorar a nuestra sociedad. No tengo la menor duda de que en estos 50 años de vida institucional, cada una de las autoridades ratifican ese compromiso, ese compromiso de los hombres y mujeres de mayo del 73, de aportar lo mejor de sí para que Santiago del Estero, reitero, crezca, se desarrolle y que en definitiva haga su aporte para que el bien común sea una realidad en Santiago del Estero. Bien común como el cúmulo de situaciones en donde cada uno de nosotros, los santiagueños y santiagueños podamos hacer realidad nuestros sueños y nuestras esperanzas.